En los 10 municipios del Valle de la Urra sí existen ofertas laborales, pero no recurso humano calificado. Esa es una de las advertencias que hace la Unidad de Servicio Público de Empleo, que considera que en la subregión se debe promover más la formación de técnicos y tecnólogos. Incluso en algunos sectores la remuneración para profesionales técnicos y tecnólogos es mucho más alta que la remuneración para profesionales de otras áreas. En esta subregión el índice de desempleo es del 13,4%, cifra que se ha mantenido durante meses por encima del promedio nacional. De ahí la intención de área metropolitana, alcaldes y empresarios de adoptar estrategias para reducirlo a un dígito. Que podamos utilizar establecimientos de educación de 6 a 10 de la noche y los fines de semana, para que muchos jóvenes que se nos quedan por fuera de la oferta de educación superior puedan hacerlo. 484.588 personas se han inscrito en el Servicio Público de Empleo, de ellas 58.445 han conseguido un puesto de trabajo.